¡Hey! ¿Qué es lo que es, Capitán? Es nuevamente por acá, traiéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de aquellos beisbolistas que mejoraron sus habilidades debido al uso de PED o sustancias para mejorar el rendimiento. Así que sin más, ¡vamos al mambo! No estoy seguro que nadie pueda decir con absoluta certeza quién fue el primer jugador de beisbol de las grandes ligas que utilizó como tales heroides. No se puede determinar dónde, cuándo o con quién empezó todo. Yo diría que la era de los esteroides empezó exactamente en el año 1986, el año en que José Canseco ganó el premio al Novato del Año en la Liga Americana. No cabe duda de que su éxito influyó en su joven compañero de equipo Mark Maguire. Al año siguiente, Maguire ganó el mismo premio al Novato del Año. La era de los esteroides ha sido uno de los momentos más emocionantes del deporte y como toda era, tiene sus protagonistas. Así que hoy te contaré quiénes son esos 10 beisbolistas que mejoraron sus habilidades usando esteroides. Algunos pertenecen a la comentada época, otros no, otros con el paso del tiempo, bueno, pertenecieron a este club. Así que pendiente ahí. Empecemos nada más y nada menos que por el propio José Canseco, ideal para esta lista. Uno de los primeros que apareció entre los peloteros de la Magic Baseball que abusaron de sustancias prohibidas fue José Canseco. El cubano apareció en el reporte Mitchell, el listado de los beisbolistas que se han dopado. Y en el 2005 admitió que se dopó durante muchos años, durante su carrera en las grandes ligas. Lo peculiar es que esto lo hizo años después de que ya no jugaba en el mejor beisbol del mundo. Y además aprovechó para acusar a varios de sus compañeros como Mark Maguire en distintas entrevistas y en libros. Que cómo no, cuando se tratan de estos temas se iban a convertir en bestseller. Sus importantes números a la ofensiva y todo su poder han quedado empañados por todas las sustancias que utilizó. Si hablamos de seroides, hay un hombre que siempre viene a la mente para bien, para mal, para defenderlo o para juzgarlo. Y es Barry Bones. Si hubo jugador de las grandes ligas que no necesitó hacer trampas para ganar varios premios MVP y entrar en el Salón de la Fama. Ese nombre es Barry Bones. Fue sin duda uno de los nombres y de los hombres más talentosos que haya visto el beisbol. Sus primeras temporadas de grandeza no se vieron afectadas por el consumo de drogas ilegales. Sin embargo, siempre será conocido como el rey de los honrones de todos los tiempos, con un acerisco junto a su título. Se especula ampliamente que Bones comenzó a usar esteroides y otros PED en 1998. ¿Por qué empezaría a consumirlo entonces? Bueno, la temporada del 98 fue cuando Maguire y Sammy Sosa pasaron todo el verano compitiendo entre sí para ver quién establecía el nuevo récord de honrones. Ambos eclipsarían el récord de Roger Maris. Bones quería participar sí o sí en la gloria. Acabaría pulverizando el récord de Maguire teniendo uno propio alimentado nada más y nada menos que por los esteroides. Si nos fijamos en sus estadísticas de 1998, sigue siendo un jugador del salón de la fama. Sin embargo, no importa cuántas veces haya dicho que no hizo trampas, todos sabemos perfectamente que el crecimiento de sus músculos tuvo una ligera ayuda. También hay que hablar de Mar Maguire, otro de los que mostró un poder excepcional en la Major League Baseball fue Mar Maguire. Pero el toletero norteamericano también entró en este infame grupo de los que aumentaron su rendimiento usando sustancias prohibidas. Aunque en un principio negó que las usó, las distintas acusaciones como las de Canseco, los informes y esos números de otro planeta como llegar a Sede Junwell acercarse en la campaña del 98, récord en ese momento, han sido pruebas suficientes para que lo haya aceptado. En su carrera llegaría a un total de 583 vuelas cercas. Logró ese total en menos oportunidades al bate que nadie. Se retiró tras la temporada del 2001 por problemas de visión. Esto se debió probablemente al uso de esteroides anabólicos, algo que finalmente admitiría haber usado en el año 2010. Uno que lamentablemente se unió al club fue Manny Ramírez. Entre los mejores bateadores de todos los tiempos y el favorito del público de cualquier equipo de béisbol, se puede encontrar fácilmente al carismático Manny Ramírez. Pero el problema es que el gran talento del dominicano se vio empañado por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento y lo peor es que lo hizo en dos ocasiones. En el 2009 quedó suspendido por 50 encuentros por el uso de una sustancia para mejorar el rendimiento para producir más testosterona. Y en el 2011 se tuvo que haber enfrentado a una suspensión de 100 encuentros por volver a usar sustancias prohibidas. Pero no se le aplicó debido a que decidió retirarse. Sus grandes números han quedado opacados por estos casos de dopaje en la MLB. Sin embargo, para mí, Manny Ramírez es de los mejores béisbolistas que he podido ver en acción. Si hablamos de casos sonados, hay que hablar nada más y nada menos que de Alex Rodríguez. Alexander Emanuel Rodríguez, a menudo conocido como A-Roth, es un hombre que nunca necesitó un producto químico para hacer trampas. Tenía las habilidades para ser un jugador del salón de la fama. Rodríguez será recordado por el dinero. Es lo que viene a la mente antes que sus espectaculares estadísticas o incluso su admisión del uso de ceroides en la televisión nacional. Incluso culpó de su uso de sustancias para mejorar el rendimiento a la presión de ganar tanto dinero. En 2000 firmó un contrato de 10 años con los Texas Rangers por 252 millones de dólares. En los tres años siguientes obtuvo cifras ofensivas asombrosas y también jugó bien en la defensa. Ganaría dos premios MVP de la liga americana seguidos. Después de su tercer año de aumentar sus estadísticas ofensivas, se fue a los Yankees de Nueva York. Rodríguez aumentó su salario anual de 25 a 31 millones de dólares. Rodríguez admitió el uso de ceroides mientras jugaba para los Rangers. El problema que tengo con esto es que a entender que dejó de hacerlo cuando llegó a los Yankees, pero eso nunca lo sabremos. En el sexo opuesto tenemos uno que han pedido muchísimo su historia y que pronto tendremos que contarla sí o sí, y es la del dominicano Robinson Cano. Al igual que Manny Ramírez, uno de los casos reincidentes más importantes dentro de la Major League Baseball fue el de Robinson Cano. En el 2018 fue suspendido por 80 duelos cuando militaba a los marineros de Seattle, al dar positivo por furosemida, una sustancia que se utiliza para cubrir otras que están prohibidas. Mientras que en el 2020 se le suspendió durante 162 juegos, una campaña entera al ser reincidente. En ese momento jugaba para los Mets de Nueva York, fue sancionado al usar esta nozolol, un esteroide anabólico. Uno de los bateadores más potentes de los últimos tiempos y figura de los Yankees hace no mucho, también ha quedado empañado por toparse. Si hablamos de sanciones largas, hay que hablar de un lanzador que está baneado de por vida de la Major League Baseball, y es nada más y nada menos que Henry Mejía, pues fue suspendido de por vida de las grandes ligas por el uso de sustancias prohibidas. El dominicano tuvo esa sanción en el año 2016, cuando jugaba para los Mets, tras dar positivo por tercera ocasión en su carrera a una sustancia prohibida. En abril del 2015 fue suspendido por 80 juegos al dar positivo por esta nozolol. Al cumplir ese castigo, en julio de ese año una vez más quedó fuera por la misma sustancia y boldenona, esta vez por 162 juegos, una campaña entera. Finalmente los Mets le darían la oportunidad para que regresara en la post-temporada del 2016, si el equipo llegaba a esa instancia. Pero en febrero de ese año se conoció que volvió a dar positivo por boldelona y le cayó la suspensión de por vida. En 2018, Rob Manfred le revocó la sanción, aunque no ha vuelto a lanzar en la Major League Baseball desde su suspensión. Sin duda, un caso que quedará completamente para la historia. En el octavo puesto, si nos quedamos en los lanzadores, hay que hablar nada más y nada menos que de Roger Clemens. Alguien que sorprendió a propios y extraños por el uso de sustancias prohibidas fue Roger Clemens. El mítico lanzador que tuvo su mejor etapa, tanto con los Mega Rojas de Boston como con los Yankees de Nueva York, realmente ayudó a todos los equipos, además de que hizo ganar a muchos casinos y casas de apuesta con su gran dominio sobre el montículo. Títulos y premios individuales como los 7 Zion que ganó lo elevan a estatus de leyenda, pero todo eso se empañó por el dopaje. Pese a que quedó absuelto hace unos años, el dopaje es algo que sobrevuela la carrera de Roger Clemens, al punto que la prueba máxima es que todavía no ingresó al Salón de la Fama por las dudas que generan sus registros dentro de su carrera. Se dice que desde 1998 usó algunas sustancias prohibidas, por lo que todos sus premios quedan más o menos como en entre duda. En el noveno puesto tenemos nada más y nada menos a alguien que no podemos olvidar y es Juan González. Juan Alberto González Vázquez fue en su momento el mejor jugador ofensivo de todo el béisbol. En 1992, Canseco fue traspasado a los Rangers de Texas donde jugaba González. No está claro cuándo empezó a usar esteroides, pero Canseco mencionó el nombre de Juan a lo largo de su libro. Creo que es probable que José haya iniciado a Juan en el uso de esteroides. González parecía más grande y fuerte que Canseco a lo largo de los años, pero después de la temporada 2001, sus interminables lesiones le pasaron factura. Terminó su carrera en Texas con 434 honrones, más de 1.400 carreras impulsadas y dos premios MVP de la Liga Americana. Si hay una lección en todo esto es que Bones era quizás el más inteligente de toda esta lista. Y tú dirás por qué. Bueno, porque empezó a tomar esteroides mucho más tarde en su carrera y su cuerpo sufrió muchas menos lesiones por ello. En el décimo puesto y para finalizar, tenemos a Jason Jambi. Alguien que dominó las grandes ligas, consiguió contratos impresionantes y se forjó una fama de jugador poderoso fue Jason Jambi. Aunque todo quedó de lado cuando salió la luz que se dopó en gran parte de su carrera. El toletero que brilló sobre todo con los atléticos de Oakland y los Yankees de Nueva York, negó en un principio cualquier acusación de dopaje. Pero su rendimiento en la Major League Baseball y las acusaciones eran tan grandes que en el 2003 admitió haberse inyectado hormonas de crecimiento y esteroides. Todo por el famoso caso de Balco, en el que muchos grandes deportistas fueron acusados de utilizar sustancias para mejorar su rendimiento. Ojo que esto no son todos, esto son apenas 10 jugadores que pudieron haber mejorado su rendimiento con el uso de esteroides. Pero si a mí me faltó uno, facilito, déjelo allá abajo y aprovecha de revisar si te has suscrito. Si no, suscríbase, comente, comparte este contenido con toda su familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vemos. ¡Gracias!